He venido a tratar de darte un poco de fortaleza. Bueno, si es que mis palabras te ayudan, Enar. Es que estoy muy sola. Otra vez separados. Quizás sea lo mejor. Podemos empeñarme en buscarla. Oye. Toma, ¿quieres las flores para tu novia? Vuelvo a mi trabajo y a pensar en Cristina y en mis hijos. Y Alondra, doña Mercedes, ¿qué sabe de ella? Carlos no quiso involucrarla y le ocultó todo hasta el final. Le dejó dinero y una carta en la que le da su libertad. ¿Le da su libertad? ¿Pero por qué? No se le puede exigir a Alondra que viva al lado de un hombre enfermo. Pero se quedó sola en Europa. ¿Qué va a hacer de ella? Es joven. Es joven y muy inteligente. Sabrá rehacer su vida. Qué pena, doña Mercedes. Ahora que yo soy tan feliz, ella es tan desdichada. Buenas. Buenas. ¿A qué hora sale el próximo tren a Madrid? ¿A Madrid? Por hoy ya no sale ninguno, señor. ¿Cómo? Hace un mes yo tomé el tren nocturno. Pero no habrá sido un viernes, señor. Los viernes y los miércoles no hay corrida nocturna. No. ¿Entonces será para mañana temprano? Pues sí, señor. ¿Usted me puede vender el boleto? Mañana mismo lo puede comprar. Bueno, pues tendré que quedarme a dormir esta noche en Santander. Y no se arrepentirá, señor, porque Santander es muy alegre de noche. Sobre todo en este tiempo de verano en que la gente viene a la playa. Bueno, pues muchas gracias. Por nada, señor. Le doy la oportunidad de decirme la verdad. De lo contrario, lo llevarán ante el juez. Y espero que entonces no esté tan sonriente. ¿Quiere saber la verdad? Bien. No me acuerdo. No es el momento para bromas. ¿Reconoce este reloj? ¿Cómo no? Es el que le regalé a don Alfredo. ¿A qué se lo quitaron? Estaba muy contento con el relojito. ¿Y estos aretes y este collar? ¿Son parte de las joyas robadas? ¿Dónde están las demás? ¿Había más? Búsquenlas. Yo no las tengo. Salí del trabajo cansada. Más que físicamente, estaba destrozada en lo moral. María Elisa no contestaba. No sabía nada de Carlos. ¿Qué iba a hacer yo sola en España? ¿Para qué me había quedado ahí? Buenas. Todavía no he podido averiguar nada de la persona que usted está buscando. No, no, no vengo a eso, sino a pedir una habitación. Pensé que habría un tren a Madrid, pero no lo habrá hasta mañana. ¿Solo se va a quedar usted esta noche? Sí, sí, señor. ¿Me hace el favor de registrarse? Cómo no. Gracias. Asustado, ¿no? Sí, muchas gracias. Aquí tiene su llave. Gracias. Habitación 25. La misma que tenía Alondra cuando vine a buscarla. Miguel. Ayuda al señor con su equipaje. Enseguida. Perdón, señor. ¿No es usted la persona que vino hace un rato a preguntar por la señora Alondra? Sí, yo soy. Salí corriendo a la calle, pero ya no le vi. ¿Sabes algo de ella? Sí, señor. Tengo sus dos direcciones, pero por favor sígame porque me regañan si me ven hablando con los huéspedes. No, 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 pero me urge saber esa dirección. Vamos, vamos. Me detuve en un café al aire libre. No tenía prisa por volver a estar sola, rodeada de cuatro paredes. Una taza de té, por favor. Hasta mañana. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo siento muy, pero arriba tarde ya estamos tancando la tienda. Perdone, ¿aquí trabaja la señora Alondra Díaz? Sí, señor. Salió hace un momento. No debe estar muy lejos. Y mire, se fue saliendo de la tienda a la derecha. Gracias. De nada. Buenas tardes. A ver, con permiso. ¿Qué será el que toma? Me imagino que el marido. Esa muchacha tiene algún problema. La he visto algunas veces llorando. Algún disgust matrimonial que siempre se arregla en patos. Escuchaba las campanas de la iglesia. Recordé las de San Miguel y aquella época en que era tan feliz con mi padre y mis ojos no habían llorado tanto como ahora. ¿Puedo sentarme? ¿Por qué escondió estas alhajas en el sótano de su casa? Lleva usted toda la tarde diciéndome que en algún lado tenía que esconderlas. Le aseguro que yo no las robé ni maté a nadie. ¿Cuántas veces se lo tengo que repetir? Si no lo hizo, ¿cómo explica que estén en su poder? Porque me las encontré tiradas en un basurero. ¿En un basurero? No supondrá que voy a creerle. Usted también se ríe, ¿verdad? No me va a creer nada. Espero que con el juez siga conservando ese buen humor porque le va a hacer mucha falta. Mire, mi buen humor es lo único que me queda. Así es que no trate usted de quitarme. Mire, ¿quién ha sido mejor que se metiera de cómico y no robar joyerías ni matar a gente inocente? Mire, pues debió usted darme ese consejo a tiempo, señor. Que ahora ya es muy tarde para seguirlo. Ya le dije que yo no maté ni robé. Y si lo hice no me acuerdo. Por favor, señor Tamés. Ahora sí cuente exactamente lo que usted me narró a mí. ¿Qué? Aquí no me cree ni el bendito. No, llévense a este hombre porque estoy perdiendo la paciencia. ¿Qué noticias tienes? Ninguna. Y me estoy muriendo de desesperación. Debe irme inmediatamente a México, pero no lo hice. No, 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 nada hubieras ganado. Más que te arrestaran y te abusaran de encubrimiento. No. Es que jamás supe nada de lo sucedido. No me dijo nada, Carlos. Vamos ni siquiera lo sospechando. Hizo muy mal en ocultártelo. Cuando se quiere a una mujer, no se debe tener secretos para ella. Bueno, por eso te lo digo, porque... ya ves lo que pasó entre tú y yo. Yo no dudo que me quiera. Quizá porque me quería demasiado. No quiso anticipar mi pena. Por favor, no llores. No llores. He venido a tratar de darte un... un poco de fortaleza. Bueno, si es que mis palabras te ayudan en algo. Es que estoy muy sola. Muy sola. Voy a acabar volviéndome loca, don. Alondra. ¿Por qué no vienes conmigo a Madrid? Eso. No llores. No llores. No llores. No llores. CC por Antarctica Films Argentina